Para este miércoles 25 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 26 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. La unidad de fomento es de 26.645 pesos con 22 centavos. La unidad tributaria del 11 de octubre es de 46.786 pesos, el dólar 630 pesos.